La Cultura Hay chicos que no tienen computadoras en sus casas, por ejemplo, y conocen lo que es la tecnología y nos ayuda a estudiar, porque no todos tienen libros en sus casas, para poder hacer la tarea. Es apostar a los jóvenes, apostar a que se puede educar, que todos tienen posibilidades, y que aquellos que por una cuestión material no tenían acceso a estas nuevas tecnologías, ahora sí lo pueden hacer. No hay diferencia, todos tenemos una netbook, cada uno, los que no tenían la casa ahora tienen. Te facilita muchas cosas, ya sea la comunicación, la información, hasta conseguir trabajo y todas esas cosas. Estaría bueno que mi hermana aprenda un poco, mi mamá también, porque no se maneja mucho con eso, pero a su hora le van a agarrar la mano. Y mi mamá me decía, sí, para mí va a ser una cosa nueva, si nunca tuviera una computadora, bueno, ahora la van a poder usar. Fundamentalmente incorporar también a la familia, a la familia al proceso educativo y de información, es un modo de comprometer. La computadora la voy a usar, bueno, para estudiar y para entrar al Face, ¿no?, para chatear. No entendés una cosa, lo buscás en diccionarios, esas cosas para más rápido. La voy a usar para comunicarme con mi familia, mis amigos. Tenés algo básico, rápido y que no tenés que andar dependiendo de nadie. Casi 3 millones de adolescentes y de profesores, de docentes, van a poder acceder a su netbo. Definitivamente creo que estamos dando un paso muy importante para lograr esa igualdad de oportunidades que todos nos merecemos. Gracias. 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 Gracias.